Y que tal, ladies y lados, sean bienvenidos a la parte 11 de The Last of Us, aquí continúa con estos dos hermanos y Eli. Estoy muy seguro de que estos queridísimos personajes van a estar con nosotros hasta el final del juego, porque obviamente son muy buena gente, nada les va a pasar. Sí, no fue uno de nuestros mejores momentos, pero lo logramos. Sí. No fue nada fácil. Básicamente yo maté a todos mientras él... Me quieren morder el cuello y bueno... No puedes... Sé que todavía es joven, eso debe de influir bastante, pero ayúdame un poco. Los dos clickers que tenía encima mío... Solo se venían a mí, en realidad, no es que agarraban a otro. Y no tiene sentido realmente de que con que solo se me acerquen un poco, termine perdiendo el juego. ¡Ey, mira eso! Sí, ¿qué te dije? Debemos llegar hasta allí. Suburbios, mierda. ¿Y tú cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry me encargué de un par de infectados yo sola. Tú estarías orgulloso. Sí. Bien. Como son los suburbios y está todo abandonado, es hora de saquear. Sí. Van a ver el 50% de mi video con esto. Oh, sí. Totalmente. ¿Cómo terminaron juntos? Oh, yo... Una amiga, Marlene, decidió que me lleve con el suciera. Parece que se llevan bien. Bueno, eh... Ahora vivo con el de... No es cierto, John. Disculpame, pendeja. Ah, estaban descansando mientras yo buscaba. Es una inútil. El mismo año en que salió The Last of Us, salió Bioshock Infinite. Y al menos Elizabeth... ¿Cómo era este lugar sin los infectados? No me lo puedo ni imaginar. Al menos Elizabeth buscaba cosas que me sean de utilidad. Munición u otras cosas. Creo que posiblemente era munición. No importa. Pero por lo menos recogía algo. No era solo una cara bonita, Eli. Con semejante... Disculpen, ¿qué te dirías? Disculpen eso. Eso no vino de más de mí. Disculpenme. Estoy alineado con el feminismo. Así... A todas mis amigas las pueda coger... Digo, ayudarlas... Para que sean libres. Bueno. Creo que no hay nada más en esta casa. Resulta quizá aburrido andar recolectando. Pero es el tema este de búsqueda. Aunque quizá encontremos algo interesante. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí en este cuadro? Caballos, caballos. Caballos. Oh, mierda. No hay nada más. La tele no sirve. Qué feo tener que buscar aquí. Está lleno. Sí, está lleno. Lo raro es que no hay ningún infectado hasta ahora. El último suburbio que visitamos... Ese sí... Tenía unos cuantos ahí tirados. Pero esto parece muy vacío. Es como un área que... Quedó afuera. No se quedó nadie. Nadie. Oh, perritos. Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. ¿Qué es esto? Mierda. Oh. Es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos. Se vendían helados desde el camión. ¿Qué? No lo creo, Joel. Es verdad. Esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte y los niños se acercaban para comprar helado. Me estás tomando el pelo. ¿En serio? Hey, viviste una época extraña. Te lo dije. Ay, mierda. Me recuerda a mis inicios. Con este tipo de camiones solía raptar, digo... Vender... Vender helados. De niño, en GTA Vice City, la misión de los helados. Pensé que era ilegal vender helados en Vice City, pero descubrí después... Que era droga. Aquí vamos. ¿Y por qué no leíste esa parte de que eran drogas? Bueno, de niño, la vieja decía... Vendemos otras cosas. De niño no entendía qué mierda era. No, no me culpen. Ok. ¿Qué tenemos? Velocidad de recarga. Arco y flecha. Necesito esto. Velocidad de recarga. Oh, esta escopeta recortada me vendría bien. Tener una mayor capacidad. Retroceso, extensión... La velocidad me viene bien. También más capacidad de carga. Esto es simplemente... Para poder agarrar toda la munición que encuentren en los lugares. Extensión, aumento del esparcimiento de la arma cuando dispara. Mira. Me sirve, me sirve. ¿Qué es esto? Las municiones de arma pueden atravesar protecciones. Bien. Creo que me he quedado seco. Eso es. Ahora funciona la mira. ¿Sabes qué detalle? Que vea qué es lo que estaba trabajando. Perros salvajes. Podría quedarme con alguna casa sin explorar. Son varias, aunque siempre es un entorno cerrado. Oh, no puedo agarrarme este tapado. Queda lindo. Che, como que el apocalipsis ocurrió en 2013. No, no, antes. Ey, esperen un segundo. Son las mismas fotos. Son las mismas fotos que vi en algunas casas atrás. A ver, ¿qué dice la nota? Mi inmersión se ha roto. Cara, tú serás la adulta mientras no esté. Cuida de tu hermano. Ahora busca que tú lo protejas. No me iré por más de unos pocos días para recoger comida y provisiones. Si por alguna razón no regreso después de una semana, dirígete con tu hermano hacia la zona de cuarentena de Pizzo. No abran la puerta a nadie que no sea yo. Guarden sus balas. Si deben partir, manténgase agachados y muévanse rápido. Aprovechen su talla. Los veré pronto. Entonces vivió gente aquí después del desastre. Si no hay infectados, quizás lo máximo que ocurra es que me ataquen todos esos perros salvajes. Que vengan en jauría. Termine gastando balas. Bien, no hay nada más aquí. Podrían haberme ayudado a buscar. No es que todo dependa de mí. Esta casa ya la exploré. Parece que no. La puta madre. Está lleno. O sea, no sé si debería de grabar esto porque es buscar reconectar. Para eso está la mayor parte de los entornos. Sería más lindo que estuviese lleno de interacciones con los personajes. Me parece que no. Una puerta abierta. Eso es todo lo que se necesitó. Uno de nosotros olvidó cerrar una puerta y una horda de esos monstruos entró en nuestro campamento. Los encerramos allí y escribimos una advertencia. Eh, mira eso. Una advertencia en el exterior. Susan y algunos de los niños están conmigo. Hasta donde sé, somos los únicos sobrevivientes. Debí sujetar a Susan para que no corriera de nuevo hacia allí a buscarle a los cuerpos. Es demasiado peligroso. Perdió a sus niños. No se me ocurre qué decirle. Cada parte de mí, de mi ser, quiere darse por vencida. ¿Sería tan fácil rendirse ante este mundo? De todos modos no puedo hacer eso. Tengo demasiada fe en la humanidad. He visto que aún somos capaces de hacer el bien. Podemos hacerlo. Debo mantener la fortaleza. Por ella. Ish. O sea... Eh... Ya nos infectaron con algo. O sea, dejaron la puerta abierta y entraron. Y son los únicos supervivientes. Quizá encont... Eli. Creo que encontré una de las historietas que leíste. Oh, genial. Tenemos que ir recolectando las partes. Uh, mierda. La puta madre. Eso requiere ingenio. Talento. Y el celular al lado para buscar cómo abrir la caja fuerte. Lo siento, pero... No estamos en épocas de... En épocas donde tenemos que buscar por nuestra cuenta. Para eso tenemos internet. Algún... Algún tipo con complejo de inferioridad y el pito corto gritando a los cuatro vientos y que nadie lo tolera me va a decir de que dónde está el gamer verdadero y todo eso. Lo sigo teniendo. He tocado cosas que no debía de tocar en los juegos. Así que más o menos... Se le... Hasta me obligan a buscar cosas de correcciones por bugs. Va, obligar no. Simplemente es como una necesidad de solucionarle el problema a las personas que tienen esos bugs. Oh, 8, 21, 36. Ese supongo que sería la clave. 8, 21, 36. Oh, perfecto. Por lo menos no hicieron la interacción de la caja fuerte típica. Pero sí. No... Mira esto. Mira esto. Es un esto. Darlos. Bien. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Sí, de acuerdo. Bien, yo primero. Darlos. Bien. Sí, de acuerdo. Bien, yo primero. ¿Ey, Sam? Oh, maldición. Ten cuidado. Tu turno. Bien. ¿Solo se arrojan? Sí. Uf, tengo talento. Suerte. No, no lo fue. Eso fue suerte. Bien, sal de aquí, no seas engreído. Aquí vamos. ¡Mierda! ¡Horrible! Bien. Es un empate. No, no. Tú claramente perdiste. ¿Cómo que claramente perdí? Es prácticamente un empate. Sí, de acuerdo. Básicamente, esta niña es la representación del feminismo moderno. Si pierde, es culpa del hombre. Oh, no. A ver. Yo ni puta idea tengo con esto. Siempre la falla está en GTA IV. Sí. Pronto los niños podrán ser niños otra vez. Vamos. Ya que a quince años, quizá. Oh, otra casa. ¿Qué encontraremos aquí, aparte de suministros? Necesito historia. Necesito pasión. Necesito... Ah, y ya entré por aquí. Y ya entré, ya entré. Creo que sí. A no ser de que tengan el mismo diseño como cierto juego online llamado GTA. Si no se han dado cuenta, el diseño de los lugares es básicamente el mismo. O el cartero. Es esta clase de problemas. Ven, ya pasé por aquí. Ya creo que entré a esta casa también. Y me estoy perdiendo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya viendo esto? No puedo verlo desde aquí. No tengo otra pantalla para ver. Bien. Sigamos avanzando más adelante. Aunque esta casita... Está cerrada. Sí, está cerrada. O ya entré. No importa. Quizá me pierda de algo importante. Los salvajes. Ladrillos. Las luciérnagas estuvieron aquí. Sí, al parecer. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien. Mi hermano, de hecho. Era una luciérnaga. Lo último que escuché es que estaba en Wyoming. Llegamos allí. Lo buscamos. Buscamos a las luciérnagas. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Parece un buen plan, amigo. No creo... No creo... No... Ops. Mejor no digo nada. Ok. Por aquí bajamos. Esta casa ya la exploré. De vuelta. Sí, ya la exploré. Sí, la misma casa chota. No sé cómo mierda puedo perderme así. Es solo una calle pedora. ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Oh, mierda! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar calle abajo. Bien. Ustedes se quedan aquí. ¡No! Antes de que comiencen. Necesito que lo mantengan ocupado. Voy a dar la vuelta. Para ver si ubico su posición. Bien. Sí. Con cuidado. ¡Ah! ¡Ahí está! No, 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 no. No voy a dejar que me mate de vuelta. No, 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 no. ¡Epa, mierda! ¡Oh! Afortunadamente tenía la misma arma que yo. Sí, escóndanse allí. Veamos si nos ayuda. ¿A dónde van? ¿Eh? ¿A dónde van? ¿Eh? ¡Aún puedo! ¡Pepa! ¡Epa! A ver. Tiene que haber alguna zona por aquí pueda. ¡Ese auto no lo salvará! ¿Y los otros qué pito están haciendo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿A dónde van, malditas basuras? ¡Au! ¡Atrápenlos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde están? ¿A dónde crees que va? Vamos, dispara. ¿Están llorando detrás de ese auto? ¿Están llorando detrás de ese auto? Cambiemos esto... ¡Vamos! 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 ¡Aversión! ¡Aversión! ¡Atrápelo! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¿Dónde pito quedé? Esto es extraño ¡Este no es tu territorio, amigo! Ah, qué raro Dónde está el pirómano y todo Mejor curemos Siempre bajito Aún puedo verlos De verdad Qué hartante Cambiamos a la escopeta Revisemos por aquí Revisen por aquí Dispársense Vamos Métete Oh, maldita sea ¡Sepárense! ¡Vamos, amigo! Hay dos formas de resolver esto Hijo de perra ¡Nosotros! 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 Eh, no se quiere acercar. Ah, mágicamente no les queda munición. Y se me terminó toda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me han matado. Vamos chicos. Maldición. Dios. Se terminó. Ah, oh, Kyle. Maldita sea. Oh, mierda. Oh, no, no, no. Son esos malditos turistas de la ciudad. Vamos, Henry. ¿En serio han desplegado a tantos hombres solo por cuatro? Que no son para nada vengativos. Vamos. Mierda. Vamos. Ay. Ahí sale, ahí sale, ahí sale ¿Estás en serio? Ni siquiera se ve quién conduce Esperen, un... Un puto vehículo vacío Vamos ¡Atención! ¡Mierda! ¡Oh, eso fue intenso! ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien Gracias, Joe Mira esto Bien Lo hicimos Debemos movernos Bien ¡Sam! ¡Henry! Sam ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Seguro? Dije que estoy bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido ¡Oh, oh! Ya se escapó ¡Oh, no, 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 no! Sí, como que esto ya es ¿Estás bien? Sigo aquí ¿Algún herido? Estamos bien Bien, es hora de salir de este lugar Vamos Vamos No bromees Lo digo en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería era Alquilar dos Harley y recorrer el país Amigo Moriría feliz si pudiera dar una vuelta Con una de esas ¿Qué tal estuvo? Fue bueno Muy bueno ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad No, 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 Ellie Ellie, no se trata de una moto cualquiera ¿Sí? Subirse a una de esas Sentir ese motor No hay nada igual Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños Sí, bien No creo que alguien de nuestro grupo aparezca Sí Lo peor de todo Es explicárselo a Sam Bueno Se puede decir que esos dos ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy Ya veo ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas Diría que todos lo hicimos muy bien Especialmente tú ¿Todo está bien? Todo está bien Bien Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos Los escorpiones son tenebrosos ¿A estar sola? No quiero terminar sola ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí Bueno Primero Somos un equipo ahora Así que nos ayudaremos Y segundo Tal vez parezcan personas Pero Ya no son humanos Henry dice que Pasaron al otro mundo Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó Creo Que me gustaría que así sea Pero no lo crees Supongo que no Sí Yo tampoco Oh Con toda la charla seria Casi lo olvido Ten Si no se entera de esto No podrá quitártelo Bien Estoy cansada Te veré mañana Cienos Eso huele bien Buenos días ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir Ah Bueno, si quieres que se una Puedes despertarlo Bien ¿Sam? ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡Está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡El diablo! ¡Mierda! ¡Eli! ¿Eli, estás bien? Oh por Dios ¿Sam? Oh no ¿Sam? Henry Henry Eli, quédate ahí Henry Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma ¿De acuerdo? Sam Oh bien, bien, tranquilo Es tu culpa Nadie tiene la culpa, Henry Es todo tu culpa Henry Henry, no Oh por Dios Jackson County Significa que estamos cerca De Jackson City ¿No? Deberían ser solo unas millas ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí ¿Nervioso? No sé cómo me siento Ah, es su hermano mayor Parecía más joven Parecía más joven Ah, bueno Era de esperarse lo que pasó Pero ¿Qué se le va a hacer? Supimos su historia Y listo Bueno Hasta aquí Dejo El video Porque Es el final del capítulo Duró menos de lo que esperaba Pasó otoño Y el muy hijo de puta No consiguió balas Ni suministros Ni nada Wow Qué inmersión Bien joven Muy bien En fin Espero que les haya gustado el video Como siempre Tienen mis redes sociales Abajo en el comentario fijado Y en la descripción No se olviden en serio De darle like Y de suscribirse O de comentar eso En serio ayuda bastante Sin nada más que añadir Nos vemos No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse